Estudio Bíblico Escuela Dominical Domingo 27 de Octubre de 2024 Tema, Intercesión de Moisés por el Pueblo, ante la Determinación de Jehová Lección, Números 14-11 al 16 Texto, Hebreos 4-15 Comentario, En los momentos cruciales de la historia bíblica, encontramos ejemplos poderosos de intercesión que revelan tanto el corazón de Dios como la importancia de aquellos que se levantan en oración por otros. Uno de estos episodios significativos se encuentra en el relato de Moisés intercediendo por el pueblo de Israel después de su grave desobediencia al adorar al becerro de oro. En medio de la ira divina y la amenaza de juicio, Moisés se posiciona como un intercesor valiente y humilde, dispuesto a mediarse ante Dios por la salvación y el perdón de su pueblo. Este acto no sólo ilustra la profundidad del amor de Moisés por Israel, sino que también revela la naturaleza misericordiosa y justa de Jehová, quien escucha la voz de su siervo y responde con gracia y perdón. A través de este estudio, exploraremos cómo la intercesión de Moisés no sólo cambió el curso de la historia para Israel, sino que también nos enseña lecciones vitales sobre la importancia de la oración ferviente y alineada con la voluntad de Dios en nuestras propias vidas y comunidades. 1. El contexto de la intercesión Moisés intercede por el pueblo después de que ellos pecaran al adorar al becerro de oro, desatando la ira de Dios. 2. Éxodo 32-30 Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré respecto de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo, Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. 2. Ahora, pues, si perdonará su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. 2. La disposición de Moisés como intercesor Moisés muestra humildad y valentía al interceder por el perdón del pueblo, incluso ofreciéndose a ser borrado del libro de Dios si él no perdonara a Israel. Éxodo 32-32 2. Ahora, pues, si perdonará su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. 3. El resultado de la intercesión Dios escucha la intercesión de Moisés y decide perdonar al pueblo, mostrando su misericordia y su fidelidad a sus promesas. Éxodo 32-14 Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. 4. Lecciones sobre la intercesión La intercesión efectiva requiere estar en sintonía con el corazón de Dios y estar dispuesto a sacrificarse por los demás. Santiago 5-16 Confésaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 5. Aplicación personal y comunitaria La historia de la intercesión de Moisés nos desafía a ser intercesores fervientes por nuestras familias, iglesias y naciones, confiando en el poder transformador de la oración. 1 Timoteo 2-1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres. 6. Impacto de la intercesión en la relación con Dios La intercesión fortalece nuestra relación con Dios al alinearnos con su voluntad y propósito para nuestras vidas y para aquellos por quienes oramos. Filipenses 4-6 y 7 7. La intercesión genuina y ferviente revela la gloria de Dios al demostrar su poder transformador y su amor por su pueblo. Éxodo 33-18 Y él dijo, Te ruego que me muestres tu gloria. Conclusión La intercesión de Moisés por el pueblo de Israel ante la determinación de Jehová no sólo salvó a la nación de un juicio inminente, sino que también reveló el corazón de Dios como lleno de misericordia y dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Moisés, en su papel de mediador, no sólo defendió la causa del pueblo ante Dios, sino que también demostró una profunda devoción y amor por aquellos a quienes servía. Este episodio nos enseña que la intercesión efectiva no se trata sólo de palabras, sino de alinearse con la voluntad y el carácter de Dios, mostrando compasión por aquellos que necesitan su gracia y perdón. Como creyentes, somos llamados a seguir el ejemplo de Moisés, siendo intercesores audaces y confiados en la oración. En nuestras propias vidas y comunidades, la intercesión puede ser un poderoso instrumento para ver el poder y la gloria de Dios manifestándose en respuestas tangibles a nuestras súplicas. Que la historia de Moisés nos inspire a buscar la presencia de Dios a través de la oración ferviente y persistente, confiando en su bondad y en su poder para transformar vidas y cambiar circunstancias. Que nuestra intercesión refleje siempre la gloria de Dios y su amor redentor hacia todos los que claman a Él. Primer título La incredulidad a la palabra de Dios acarrea destrucción Versículos 11 y 12 Léase, San Marcos 16 15 y 16, Hebreos 3 12 y 13 Comentario En el corazón de la fe cristiana reside la creencia firme en la palabra de Dios como verdad absoluta y guía infalible para nuestras vidas. Sin embargo, la historia bíblica y la experiencia humana nos enseñan que la incredulidad a esta palabra no sólo limita nuestro crecimiento espiritual, sino que también tiene consecuencias profundas y a menudo destructivas. La Biblia nos presenta ejemplos vívidos de cómo la falta de fe y obediencia trae consigo juicio y pérdida, revelando así la importancia crucial de confiar en la sabiduría y el poder de Dios sobre nuestras propias opiniones y deseos. En esta exploración, examinaremos cómo la incredulidad a la palabra de Dios no sólo afecta nuestra relación con Él, sino también nuestras vidas personales y la sociedad en su conjunto, invitándonos a considerar seriamente el impacto eterno de nuestras decisiones de creer o dudar en la palabra revelada de Dios. 1. Ejemplos Bíblicos de Incredulidad y Destrucción Ejemplos como el pueblo de Israel en el desierto, que dudó del poder de Dios para llevarlos a la tierra prometida, resultando en un castigo de cuarenta años de vagar. Números 14 11 y 12 Y Jehová dijo a Moisés, hasta cuando me ha de irritar este pueblo. Hasta cuando no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. 2. Yo los heriré de mortandad, y los destruiré. 2. Consecuencias personales de la incredulidad La incredulidad lleva a decisiones erróneas y a vivir fuera de la voluntad de Dios, lo que puede resultar en sufrimiento y pérdida personal. Hebreos 3 y 12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón mal o de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 3. Impacto en la vida espiritual La falta de fe en la palabra de Dios puede llevar a una vida espiritual estancada y falta de crecimiento. Hebreos 11 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 4. Rechazo de la gracia y salvación La incredulidad impide recibir la gracia de Dios y la salvación eterna ofrecida a través de Jesucristo. Juan 3 18 El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 5. Consecuencias sociales y culturales La incredulidad a la palabra de Dios puede influir en la moralidad y valores de una sociedad, llevando a la decadencia moral y al alejamiento de los principios divinos. Proverbios 14 34 La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es oprobio de las naciones. 6. Restauración a través del arrepentimiento y fe Aunque la incredulidad trae destrucción, la palabra de Dios ofrece esperanza a través del arrepentimiento y la fe en Cristo, restaurando la relación con Dios y trayendo sanidad espiritual. Primera de Juan 1 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 7. Llamado a la fe y obediencia La palabra de Dios nos llama a creer y obedecer, sabiendo que en ello encontramos vida y bendición. Juan 8 31 y 32 Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conclusión, la incredulidad a la palabra de Dios no es sólo una cuestión de diferencia de opinión o interpretación, sino que tiene consecuencias profundas y a menudo devastadoras en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, vemos como aquellos que rechazaron la palabra de Dios o dudaron de ella experimentaron juicio y pérdida. Desde el pueblo de Israel en el desierto hasta las generaciones posteriores que se apartaron de los caminos del Señor, la incredulidad siempre llevó a la desobediencia y, en última instancia, a la destrucción. Hoy en día, enfrentamos la misma elección, creer y obedecer la palabra de Dios, que es luz para nuestro camino y vida para nuestra alma, o ignorarla y sufrir las consecuencias de nuestra incredulidad. La palabra de Dios nos ofrece no sólo dirección y sabiduría, sino también la oportunidad de una relación restaurada con nuestro Creador a través de la fe en Cristo Jesús. Segundo título Suplica sabia y reverente en favor del pueblo de Dios Versículos 13 y 14 Léase, Éxodo 34 8 y 9, Daniel 9 17 al 19 Comentario La súplica sabia y reverente no es simplemente un ejercicio religioso, sino un privilegio y una responsabilidad sagrada para aquellos que creen en el poder y la soberanía de Dios. En las Escrituras, encontramos ejemplos de hombres y mujeres de fe que no sólo intercedieron ante Dios por necesidades personales, sino que también levantaron sus voces en favor del pueblo de Dios, reconociendo su dependencia absoluta de la gracia y la misericordia divinas. La oración efectiva no sólo es un medio para expresar nuestras preocupaciones y deseos, sino también una forma de alinearnos con el corazón de Dios y sus propósitos para su pueblo. En este estudio, exploraremos cómo la súplica sabia y reverente no sólo transforma nuestras vidas y comunidades, sino que también refleja nuestra confianza en la fidelidad de Dios para responder conforme a su perfecta voluntad y amor. 1. La importancia de la súplica sabia La sabiduría en la súplica implica buscar la dirección de Dios y alinearnos con su voluntad al interceder por otros. Santiago 1 5 y 6 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 2. Reverencia en la súplica La reverencia nos recuerda la santidad de Dios y nuestra dependencia completa de Él al interceder por su pueblo. Hebreos 12 28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. 3. Intercesión efectiva a favor del pueblo de Dios La intercesión efectiva involucra entender las necesidades espirituales y físicas del pueblo y llevarlas ante el trono de gracia de Dios. Primera a Timoteo 2 1 y 2 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 4. Ejemplo de súplica sabia Ejemplos bíblicos como el de Daniel, quien intercedió por su pueblo reconociendo el pecado y buscando la misericordia de Dios. Daniel 9 18 y 19 Ve, inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no echamos nuestras súplicas ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. 5. Oye, oh Señor, perdona, oh Señor, está atento, oh Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. 5. La promesa de respuesta de Dios Dios promete escuchar y responder las súplicas sabias y reverentes de su pueblo según su voluntad. Mateo 7 7 Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Conclusión, la súplica sabia y reverente en favor del pueblo de Dios es un recordatorio poderoso de nuestra dependencia de la gracia y la providencia divinas. A lo largo de las Escrituras, vemos como aquellos que buscaron al Señor con humildad y sabiduría fueron escuchados y vieron su intervención divina en sus vidas y en la comunidad. Daniel, Nehemiah, y muchos otros ejemplos nos muestran cómo la intercesión ferviente y alineada con la voluntad de Dios puede transformar situaciones desesperadas y traer restauración y renovación espiritual. Como creyentes, somos llamados a seguir este ejemplo, levantando nuestras súplicas sabias y reverentes por aquellos que nos rodean y por las necesidades del mundo. Nuestras oraciones no son sólo palabras al aire, sino que son comunicación directa con el Dios viviente que escucha y responde conforme a su perfecto plan. Al confiar en su soberanía y en su amor, encontramos consuelo en medio de las pruebas y vemos cómo su poder se manifiesta en nuestras vidas y en la comunidad de fe. Que cada súplica que elevemos sea un testimonio vivo de nuestra fe en la fidelidad de Dios y un medio para traer gloria a su nombre. Que busquemos siempre la sabiduría del Espíritu Santo para guiar nuestras oraciones y que, al hacerlo, veamos el poder transformador de Dios operando en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Tercer título Imprescindible cuidado, no deshonrar el nombre de Dios. Versículos 14 y 16 Léase, Levítico 24-16, Ezequiel 29-11 Comentario, en la fe cristiana, el nombre de Dios no es sólo un título, sino la representación misma de su carácter santo y su autoridad suprema sobre todas las cosas. Desde tiempos antiguos, las Escrituras nos enseñan la importancia de reverenciar y honrar el nombre de Dios como un acto de adoración y respeto. Este nombre, que es sobre todo nombre, lleva consigo la promesa de su fidelidad, su poder y su gracia para aquellos que creen en él. Sin embargo, también nos insta a una responsabilidad sagrada, cuidar de no profanar su nombre con nuestras acciones, palabras o actitudes. En este estudio, exploraremos la profundidad de lo que significa honrar el nombre de Dios y cómo nuestra reverencia hacia él no sólo refleja nuestra relación con él, sino también su impacto en nuestra comunidad y en el mundo que nos rodea. 1. La santidad del nombre de Dios La Biblia enfatiza la santidad del nombre de Dios y nos insta a tratarlo con el respeto y la reverencia que merece. Salmo 29.2 Dada Jehová la gloria debida a su nombre, adorada Jehová en la hermosura de la santidad. 2. La prohibición de tomar el nombre de Dios en vano El tercer mandamiento nos prohíbe usar el nombre de Dios de manera irreverente o sin propósito sagrado. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 3. El impacto del testimonio cristiano Nuestro testimonio como cristianos está directamente relacionado con cómo tratamos el nombre de Dios en nuestras vidas diarias. Mateo 5.16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 4. Honor a Dios con nuestras acciones Honramos el nombre de Dios cuando vivimos de manera que refleje su carácter y amor hacia los demás. Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 5. Reconciliación y restauración Si hemos deshonrado el nombre de Dios, podemos buscar su perdón y restauración a través del arrepentimiento sincero y la búsqueda de su gracia. Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 6. Compromiso con la santidad y la integridad Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir vidas que reflejen la santidad y la integridad del nombre de Dios en todo momento. Primera de Pedro 1.15 y 16 Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 7. Testimonio en la comunidad cristiana Nuestro comportamiento dentro de la comunidad cristiana tiene un impacto directo en cómo perciben a Dios aquellos que nos rodean. Es crucial que nuestras acciones y palabras reflejen la verdad y el amor de Dios, para que otros vean en nosotros un testimonio fiel de su nombre. Romanos 2.24 Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. 8. Consecuencias de la deshonra Aunque Dios es misericordioso y perdona a aquellos que se arrepienten, la deshonra persistente de su nombre puede traer consecuencias severas, tanto personales como para la comunidad. Es un recordatorio de la importancia de vivir con integridad y reverencia hacia Dios. Levítico 22.32 Ni profanaréis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico. Conclusión, honrar el nombre de Dios es más que simplemente evitar el mal uso de sus títulos divinos. Es un llamado a vivir en total sumisión y reverencia hacia su santidad y poder soberano. A lo largo de las Escrituras, vemos como aquellos que buscaron glorificar su nombre fueron bendecidos, mientras que aquellos que lo deshonraron enfrentaron juicio y corrección. Hoy, como creyentes, estamos llamados a ser guardianes de la reputación divina en todas nuestras acciones y palabras, siendo conscientes de que representamos a nuestro Creador ante el mundo. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de la grandeza y la bondad de Dios, reflejando su amor y verdad en cada aspecto de nuestra existencia. Al hacerlo, no sólo fortalecemos nuestra relación personal con Él, sino que también atraemos a otros a experimentar su gracia transformadora y salvadora. Texto Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4.15 Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva Iglesia Evangélica Pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Levanta tu mirada ahora No estés triste Oh no ¿Por qué abandonas todo así? Y dices Dios me olvidó Oh no 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 ¿Por qué abandonas todo así? Y dice, Dios lo olvidó, el lugar vida que llamó, ahora está contigo aquí, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el lugar vida que llamó, ahora está contigo aquí, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el lugar vida que llamó, ahora está contigo aquí, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el lugar vida que llamó, ahora está contigo aquí, el campeón nunca aún te veía. La victoria es tuya, es tuya, la victoria es tuya. Levanta tu mirada ahora. Dios lo olvidó, el lugar vida que llamó, ahora está contigo aquí, el campeón nunca aún te veía. Está contigo aquí, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el campeón nunca aún te veía. Dios lo olvidó, el campeón nunca aún te veía. Vuela, vuela ahora en las alas del viento, la victoria es tuya, es tuya, es tuya, la victoria es tuya. Vuela, vuela ahora en las alas del viento, la victoria es tuya, es tuya, la victoria es tuya, la victoria es tuya. Vuela, vuela ahora en las alas del viento, la victoria es tuya. Vuela, vuela ahora en las alas del viento, la victoria es tuya, la victoria es tuya, la victoria es tuya. Vuela, vuela ahora en las alas del viento, la victoria es tuya, es tuya, la victoria es tuya. Es tuya, es tuya, es tuya, la victoria es tuya. Vuela, vuela ahora en las alas del viento, la victoria es tuya, la victoria es tuya, la victoria es tuya. Vuela, vuela ahora en las alas del viento, la victoria es tuya, la victoria es tuya.